Un total de 450 alumnos del plantel Morelia del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán aguarda la reforma a la Ley Orgánica Municipal que restituirá a los ayuntamientos la facultad de vender, donar o dar en como dato predios a favor de dependencias, instituciones educativas o asociaciones privadas. Por esa restricción legal, el centro escolar no puede asumir la posesión legal de un terreno que le dona a un particular. Solamente nosotros ya esperamos que el ayuntamiento nos pueda ceder el espacio, pero el ayuntamiento y nosotros dependemos de que el Congreso pueda definir la figura en qué circunstancias nos va a donar o ceder el terreno. El coordinador seccional en Morelia explicó que el subsistema signó el convenio con la empresa que construirá la primera etapa en la colonia Villas del Real, pero se requiere acreditar la propiedad legal. Todavía no contamos con un terreno en la parte legal, prácticamente el área que está proyectada ya la conocemos, será un hecho que ahí se cuente con el plantel. El ayuntamiento de Morelia comprometió el espacio para este subsistema, pero la reforma al artículo 136 de la Ley Orgánica Municipal que aprobó la pasada legislatura local impide concretar la donación. Ya va para dos años una iniciativa de ley que impide el donar y que impide también el comodato. Entonces a nosotros esa parte es la que nos perjudicó. La urgencia radica en que el plantel, en operaciones desde el año pasado, se ubica temporalmente en locales alquilados en la colonia Guadalupe, lo que es incómodo para los alumnos y no permite satisfacer la demanda. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV.